Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo juego, a una nueva serie, bienvenidos a Soccer Manager 2020 Un juego que la verdad nunca he jugado, un juego que habéis estado comentando hace varios meses Que lo probase, que lo tanteara, que lo viese porque valía mucho la pena Os digo ya de primeras que no tengo ni idea de jugar, ¿vale? Quiero que os esté bastante claro Porque seguramente según vayamos jugando habrá cosas que os llevéis a la mano de la cabeza y diréis Madre mía, que paciencia debo tener con este chico Sin embargo, os digo ya que al igual que lo ha dicho Soccer Manager, que no tenía ni idea de cómo jugar Pues fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y no es que sepa, pero ya sé manejar el juego Y con Soccer Manager espero que juntos, tanto vosotros como yo Pues poco a poco con vuestros consejos, con las cagadas que yo vaya haciendo y vaya aprendiendo a través de ellas Pues al final sepa cómo jugar a esto Dicho todo esto, vamos a empezar La verdad es que no tengo ni idea que esperarme Me habían dicho que es como un Football Manager, pero distinto No sé, la verdad es que yo no tengo ni la menor idea Entonces, no sé, para mí va a ser todo nuevo O sea, para mí esto es nuevo totalmente Lo cual me parece que le añade un puntito interesante Vamos a ver, selecciona hasta 10 países Vale, el número de países que puedes seleccionar se basa en las especificaciones de tu aparato Esto se ha planteado para mejorar el rendimiento y reducir fallos Vale, vamos a elegir hasta 10 países Pues me cojo, por ejemplo, España ¿Cuántos países me puedo coger? Ah, bueno, hay un montón Vale, me voy a coger las principales, me imagino Inglaterra, España Italia Bélica Bueno No hay ninguna de... Ah, sí, aquí, vale Me voy a ayudar a preguntar No hay ninguna que no sea de Europa Porque a lo mejor Argentina Vamos a cogernos Argentina No se puede seleccionar... ¿Por qué no? No se puede seleccionar este país junto con los otros países Ah, porque tienes que elegirte de Europa o algo así ¿Puede ser? Entonces, ¿me puedo elegir Alemania? Vale, porque tienes que coger de Europa, entonces O sea, si me cojo ya uno de Europa, tengo que tirar por Europa Vale Pues voy a ponerme Francia Porque Francia, aunque tenga una liga bastante en Main Tiene el Parisien en Main Que tiene jugadorazo No sé qué estoy haciendo, lo digo yo Holanda Que Holanda tiene ahí al Ajax Tiene al Ajax Portugal Por... Por... Viva el Porto Y... ¿En serio no me puedo coger ninguna de él? Es que me quiero coger una liga Que no sea de Europa Me gustaría cogerme Argentina, la verdad Pero no me deja ¿Y Brasil? Brasil tampoco ¿Y Colombia? Tampoco ¿Y Uruguay? Vale, pues nada ¿Y Japón? Japón tampoco Vale, me tengo que elegir europeo Vale, pues vamos a acabar con... Es que claro, estas ligas Si eso la... La liga... Bueno, la liga rusa Y... 8 Liga... La liga belga Y... Y... Buah, es que estas ligas, tío Estas ligas que me quedan Es que me gustaría... A mí si pudiera elegir Me gustaría coger Brasil Y Argentina Brasil y Argentina me cogería Sí, también Pero es que no me deja Pues vamos a cogernos simplemente... Pues que Polonia Croacia Me voy a coger Croacia Yo creo Y Croacia Cógete Croacia Vale, Croacia Y ya estaríamos Vale, confirma Vale Aquí que me tengo que coger Un club Me tengo que coger un equipo ¿Verdad? Vale, pues si me tengo que coger un equipo Yo que sé Me cojo al Madrid No sé por qué estoy haciendo Tomar el control No sé No tengo ni idea Que hago Estoy seguro Que alguno de vosotros Ya se ha llamado a la mano A la cabeza diciendo Madre mía Madre mía Pobre chaval A ver, tutorial Pantalla de inicio Toma la broma Por favor La pantalla de inicio Muestra información esencial Sobre tu liga Los próximos juegos Y mensajes importantes Usa el menú El botón del menú En la esquina izquierda De arriba Para explorar Los diferentes menús Usa el botón De continuar Para avanzar A lo largo de la temporada Usa el botón De Facebook Para contarte con amigos Y recibir puntos Puestos extras Joder Este es el momento Que tengo que llorar No tengo amigos Puedes usar los botones De ayuda A lo largo del juego Para obtener más información También puedes usar Leer el manual Si claro A ver que coches el manual Un manual de 800 Páginas Sabes seguro Bueno Confirmo Que si Ay dios Ay dios Ay dios Que es esto Siguiente enfrentamiento Ay dios Espera 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 Que me han tirado Aquí a la piscina Que me acaban de tirar A la piscina Espérate Que tengo que hacer Oferta especial Eso si que lo ponéis Resaltado Para que lo veas A ver Van deja de entrada Primero vamos a leer el correo Vale Que tenemos el correo A ver El presidente te da la bienvenida Muchas gracias El equipo directivo Te da jodilcar el presupuesto Para la nueva temporada Esto incluye Los ingreses de 7,99 millones Por venta de entradas Y 1,2 millones A la semana De ingresos de televisión Chavales No os quiero decir nada Pero creo que me estoy poniendo Muy cachondo Cualquier ingreso Incluida en las tasas De traspaso Sueldos Y coste de interacción Se añadirán Se descontarán El plazo de traspaso Está abierto Y se puede hacer Ofertas al 8 del 31 ¿Y qué día es hoy? Vale Hoy es 19 de julio Vale Viernes a las 2 de la tarde Vale Inyección de dinero Ay Dios Me da Le queda de inyección de dinero Pero me da miedo Estoy seguro que le Ah Tengo 79,95 millones Para fichar ¿Esto es online? No tengo ni idea Que estoy haciendo chico O sea Es que Madre mía Traspasos Busque de jugadores Pues que no Cristiano Ronaldo de vuelta Es que me da miedo Hacer algo A ver Espera 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 No Sigue leyendo el correo No te vuelvas loco Lee el correo Lee el correo Vale Los contratos de jugadores Pilarán pronto ¿Qué contratos? Ah Que te voy a quitar el correo Jugadores cedidos Odriozola Odegar Vale Ay Dios Que hay jugadores cedidos Contrólate Contrólate Légalo Que te estás yendo De un venido muy arriba A ver Publicación Asociado Vale Lista de no sé qué Vale Muy bien ¿Qué es esto? Jugará contra el Atlético de Madrid La semifera de Supercopa Chicos No me metas presión Por favor O sea Acabo de llegar Los contratos de jugadores Pilarán pronto Jalbert López Y Hernando A ver Realmente estos futbolistas El que así Realmente El que más suena Que puede llegar a tener Más calidad Es Jalbert De verdad O sea De la vida real En este juego Creo que no Creo que te dice Que el mejor puede ser Hernando ¿No? Deberíamos negociar Nuevos contratos Con los que vamos a mantener De otro modo Se irán gratis Y no puedo venderlos Quiero decir Vale Yo no quiero A ninguno de estos jugadores ¿Puedo vender a los futbolistas? O sea ¿Puedo yo clicar en Jalbert? No ¿Y si le doy a plantilla? A ver A ver A ver La plantilla del club Muestra toda la información Esencial sobre tu club Aquí puedes ver tu equipo El calendario Traspaso Finanzas E información La pestaña de tu equipo Muestra a todos los jugadores De tu equipo Y los jugadores que has seguido Vale Selecciona a cualquier jugador Para ver su perfil También puedes ver las variedades Vale Muy bien Confirma Vale A ver Aquí tengo a mis futbolistas ¿Por qué pone que Sergio Ramos Baran Son delantero Centros? Esto no lo he entendido Ah no AC es delantero Vale ¿Pero por qué? ¿Por qué AC es delantero? En inglés no está En inglés no es striker ST En inglés es ST DC es en español Esto está al revés Me está poniendo que el señor Esto está al revés ¿No? O yo que sé tío A ver A ver Que es demasiada cosa Para que me empiece a rayar A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay progreso Aquí hay entrenamiento O sea ¿Los jugadores progresan o no progresan? Me estoy poniendo loco Madre mía Es que no tengo ni idea que hacer A ver A ver Creo que lo ideal A ver A ver Voy a pensar que esto es fútbol manager Si esto fuera fútbol manager Tengo que ver ¿Qué futbolistas tengo? ¿Con cuáles voy a jugar? Y todo eso Vamos a ver Vamos a ver Concéntrate Vale Tenemos dos porteros De primera Tener dos porteros No está mal ¿Qué es lo que pasa? Tenemos a Lenin Cedido Dejanlo cedido una temporada Y mientras vamos a tantearlo Con Areola Que nos puede dar un nivel De suplente interesante Vale ¿Qué tenemos? De centrales tenemos A Sego Ramos Varane Militao Y tenemos a Nacho Nacho Lo bueno de Nacho Es que tiene mucha polivalencia No sé si aquí tiene esa polivalencia Aquí creo que no A ver si pincho en Nacho Defensa general Defensa general Ahí está Defensa general Si meto por ejemplo en Varane Te dice defensa central Central destructor Pero bueno Varane Compañero Que ya me sé que eres un tío De paz y amor Y si me voy a Militao Defensa general también Defensa general es que puede jugar En varias posiciones ¿Verdad? Porque por ejemplo Militao Puede jugar de la tal del derecho Y Ramos ¿Qué pondrá? Capitán Central destructor Madre mía Qué tarde el bazooka Este hombre No incluido Vale, vale, vale Esto ojo Vale Marcelo Mendy Casemiro Carvajal Toni Kroos Valverde Vale Este es mi equipo Vale Entonces Un momento Yo con los entrenamientos ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde están los entrenamientos aquí? ¿Cómo entreno yo a los jugadores? Vale, tengo un correo Espérate que tengo un correo ¿Qué correo me queda? Vale La bienvenida al presidente Esto no lo he visto ya La bienvenida al presidente Ah, entrenamientos No, enfrentamientos No entrenamientos Desea darte la bienvenida al club Y espera que tengas una carrera larga y exitosa Por favor Florentino No me metas presión Finanzas Ingresos Gastos Vale, no hemos tenido ningún gasto todavía Vale, bien Inyección Joder, estoy por dar inyección Pero me da miedo cagarla No le voy a inyección hasta que no me digáis Vale Enfrentamientos ¿Qué es esto? Vale, desde los próximos partidos Vale, muy bien Calendario Vale Esto no En serio es el calendario Esto es mi primer equipo C2 Vale A ver, de aquí no os voy a mentir Mi idea sería quedarme con Arraf Pero me imagino que aquí Marcelo sí es bueno, ¿no? ¿Estos son? ¿Qué es esto? Tácticas ¡Ay Dios! ¿Qué hay tácticas? Te permite controlar las tácticas de tus equipos Incluye el estilo de juego y las formaciones Puedes hacer sustituciones arrastrando y soltando jugadores en el campo Estos ajustes te permiten hacer sustituciones, cambiar formaciones Bueno, vale Los nombres en blanco significa que el jugador está en posición correcta En rojo o naranja Incorrecto Vale Las barras y flechas pequeñas Son forma física y estado de ánimo Ah, que haya estado de ánimo, además Que haya estado de ánimo ¡Ay Dios! Madre mía Espérate Vale, a ver A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, esta es mi táctica O sea, yo por ejemplo tendría puesto aquí una 4-3-3 Vale 4-3-3, sí, ahí lo tenemos Y yo por ejemplo, si pincho aquí y hago así Lo he cambiado Lo he cambiado Vale Lo he cambiado Ok Esto lo que me está comentando Es que jugadores como Benzema Kroos Modric Casemiro Ramos O sea, están cansados Están cansados Pero ¿por qué están cansados si no han jugado partido? ¿Por qué? ¿Qué hacen cansados? ¿Qué es esto de aquí? Si lo de aquí, ¿qué pasa? Ah, que se guarda partida manualmente Ay Dios, menos mal que lo he visto Que lo iba a liar tú Vale No tengo ni idea, chicos No sé qué estoy haciendo Lo siento No, no, no sé No sé qué hago Creatividad Pero no me explotes A ver qué Vale Estadio Santiago Bernabéu Ah, que puedo mejorar las instalaciones Que puedo mejorar las instalaciones Radiojeadores Academia de juveniles Estadio entrenamiento Ay Dios Vale Madre mía Madre mía Que no tengo academia juvenil Ay Dios Ay Dios Espérate Esto me recuerda al Al FIFA Manager Esto es tipo FIFA Manager, ¿verdad? Ahora que lo veo Esto es muy FIFA Manager Esto es tipo FIFA Manager Espérate Si lo trato como FIFA Manager A lo mejor avanzo más rápido Vale Radiojeadores ¿Por qué me lo estás indicando? La experiencia de tus cazatalentos Se extiende alrededor del mundo Tamaño Los informes se hacen más detallados Se explica el nivel 3 de Manager Vale Y aquí que tenemos Entrenamientos De lo que he crecido Entrenamientos establecidos A ver No os voy a negar Sinceramente ¿Qué es lo que yo creo Que aquí es la clave? Lo que yo creo que es la clave Es que tener Una buena red de jugadores Sin academia Creo que no sirve de nada ¿No? Porque aquí te sirve Fichar jugadores muy buenos Y luego no los puedes formar No sé Así de primera De mi conocimiento Es mi pensamiento Al mismo tiempo Zona de club ¿Qué es? Ah Estos ingresos Vale A ver No voy a negar O sea Mi pensamiento es el siguiente Creo que el Real Madrid No tiene mal equipo Tiene un buen equipo base Entonces Lo que yo pienso Es que A lo mejor lo podemos hacer Si eso Ser un fichaje Si eso Espérate Aquí hay negociaciones Espérate Un momento Traspasos ¿Esto qué es? Esta es la lista Ah Esta es la lista De traspasos Vale Lista de cesiones Ah Que hay jugadores cedidos O sea La gente puede enviar Ah Vale Entonces Yo debería enviar A ceder A Brahim Díaz Lista corta Esto no sé qué es Lista corta Pero bueno Jugadores libres Vale Sandrini Vale 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 Entonces ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? De primeras Yo creo que tendría que ceder jugadores Foco Eh Eh Que tengo un cuento ¿Qué es esto? Que tengo una cuento atrás Visita la tienda para comprar paquetes Créditos Dinero Y mejoras También puedes usar tus créditos Para comprar jugadores Convierte en VIP Bueno Esto es para que paguemos Ah Vale Esto es para Vale Esto son atajos Estos son atajos Que tienes que pasar por Chin chin De la vida real Y ahí Pulsa No Esto es caca Esto es mierda Esto es caca Eso es fuera Eso no existe Eso no existe Para nosotros Vale Eh 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 Vale A ver Voy a hacer algo Si la cago Lo siento Pero ¿Qué es lo que yo haría? Sinceramente ¿Qué jugadores jóvenes Puedo ordenar esto por edad? Edad Si Si puedo Vale Jugadores Eh Brahim Jugadores que vaya a utilizar muy poco O tal A ver De primeras Jugadores como Vinicius Rodrigo Brahim No se hasta que punto Van a jugar El tema es el siguiente Tenemos A nivel de Delanteros Tenemos tres Con lo cual Bueno ¿Solo tengo un ¿Solo tengo un extremo? ¿Solo tengo un extremo? Pua Es que Lucas Vázquez De mierda Vale Lucas Vázquez Lo quiero vender Es que Lucas No, no Voy a vender a Lucas Vázquez Es que Lucas es caca Vale ¿Cómo te vendo? Añadí esta lista de traspasos Juego añadido a la lista Vale Vale Y ahora yo quiero Buscar jugadores Vale ¿Cómo puedo yo? Espérate Ibrahim Lo quiero ceder Cesiones Cesiones Vale Eso es Vale Bien Ahora Yo quiero Traspasos Traspasos Ah, no Estos son los jugadores Que yo he traspasado No, 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 no Yo quiero Ver la lista de traspasos ¿Dónde está eso? Eh ¿Aquí? Aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Vale ¿Y cómo era para buscar un jugador? Quiero buscar un futbolista Quiero No sé Quiero ¿Cuánto vale Leo Messi en este juego? Yo qué sé No sé ¿Cuánto vale él? ¿Pero cómo busco? Antes podía buscar un futbolista No, no, esto no está aquí Aquí, buscador Aquí, 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 aquí A ver ¿Cuánto? No sé Estoy haciendo Sé que lo que estoy haciendo seguramente es una tontería Lo sé Vale Lo siento Pero quiero Estoy aprendiendo Dejarme aprender Vale Aquí está Leo Messi Vale Si yo pulso en Leo Messi ¿Qué ocurre? Vale Puedo realizar una cesión Una oferta de traspaso Y puedo añadir a cartera Vale Añadir a cartera ¿Qué es? A una preselección O algo de ese estilo Para tantearlo Para ir luego de siendo seguimiento Vale Argentino No está incluido Tipo falso nueve Tal Vale Y ese es el precio de Leo Messi Messi tiene un valor de 104,91 millones Yo tengo 79 En teoría No podría yo fichar a Leo Messi Vale Perfecto Eso lo entiendo Vale Muy bien Esto es lo que yo quería ir viendo Vale Uy ¿Quién es más caro? Cristiano o Messi Uy 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 Cristiano o Messi, chavales ¿Quién es más caro? Uh Coño Messi es mucho más caro Messi es el doble de caro que Cristiano Y puedo negociar Es decir El precio de Cristiano son 50 millones Estoy tanteando ¿Vale? Estoy aprendiendo a jugar Dejarme Vale Yo puedo Realizar una oferta Espérate Pero Realiza una oferta Realiza una oferta No Pero espérate No 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 Yo puedo irme aquí Y poner Haaland Upamecano A ver Haaland Haaland Aceptar Y al Fabio Silva Si no me voy a por Fabio Silva Haaland A ver Fabio Silva Fabio Silva Ah, este es más barato Este es más barato, Fabio Silva Está en la lista de cesiones Vale, Fabio Silva Vale Añadir a cartera Y Informe del ojeador Solicita un informe de él 15 días, una polla Voy a esperar yo 15 días, realiza una oferta Vale Se considera un jugador potencial de la primera categoría de Loporto Nuestro fuerte cree que estaría abierto a la posibilidad de unirse a nuestro club Le quedan 12 meses de contrato Puede que podamos fichar a este jugador por un buen precio Vale, se le acaba el contrato, chavales Está, mira, tiene un sueldo entre tanto y tanto Un precio de 360 ¿Cómo? Y pediría un precio de fichaje Ah, no, pero este es... No sé qué es eso Vale Valor del jugador 3 Vale, se te acaba el contrato, compañero Y yo aquí tengo que realizar la oferta ¿No? No sé, no sé Voy a poner un millón Vale Presenta la puja No me deja ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Qué chaval No me deja Estoy en la presentar puja ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Aquí? No Venga, coño Envíala Ah, porque tiene que ser Tiene que ser mínimo su valor de jugador Ah, es decir Si yo pongo 3 6 4 4 4 9 2 0 Me dejas Pero sin embargo Si yo pongo 1 0 Ahora también me dejas No entiendo ¿Por qué no me dejas un millón Y si me dejas este valor? Tiene que ser próximo A lo mejor es porque tiene que ser próximo A su valor de mercado A ver si pongo 2 millones ¿Qué pasa? 2 millones también me dejas Y un millón no me dejabas No, un millón no me dejas Vale Un millón 500 Tampoco Vale, pues 2 millones 2 millones si me dejarías Y yo Presento puja Realizada Y ahora tenemos que esperar, ¿verdad? Pum Yo lo he hecho Me espero Vale Vale Interesados No, no ¿Qué he hecho? No sé qué es esto No sé qué es eso Lo siento No sé qué es eso Vale 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 A O U AR AWAR BUSCA AWAR CARTERA Creo que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Espera, ¿te puedo yo escribir con el teclado? Eh... No No me cojo el teclado Vale U U Me K No Aceptar Buscar Upamecano Joder, es carísimo tú Añada la cartera Vale Creo que lo estoy haciendo bien Y puedo, espérate Vamos a hacerlo Vamos a restablecer Vamos a hacerlo de otra manera Busca, por ejemplo Vamos a buscar, por ejemplo A ver País No sé Brasil Edad Edad máxima 19 A ver qué me sale Quiero ver qué me sale Buscar Lincoln Bueno, Lincoln es interesante también, ¿eh? Lincoln Añada la cartera Vale Anthony Verón Vitinho Vitinho es interesante también Hay otro Vinicius Ese Vinicius sonaba Este Vinicius sonaba para Europa, ¿verdad? Me suena que sí Vale Y si yo Dale a buscar Si yo ahora Meto aquí, por ejemplo Ah Espérate No, no Restablece Reinier Ya me dice que lo tengo yo Ok Este Reinier Por cierto Cesión Lo añadimos a cesiones Vale Vamos a buscar en Francia Francia suele haber jugadores muy buenos O sea Jóvenes muy buenos Quiero decir A ver Si yo me pongo ¿Cuántos jugadores de 15 años? Cherky Y puta idea No sé hasta qué punto vale la pena ser lo que estoy haciendo A ver Camavinga Aquí está Camavinga Quería buscar a Camavinga Vale, ¿cuánto vale Camavinga? Y Camavinga se puede fichar Eh Sila Pellegrini También Pellegrini Dabo En Buku Creo que es interesante también Eh Xavi Simons El del El del El del Que era de Barcelona El del parisino Vale Hostia pues Esto Tiene un buen buscador esto de jugadores No está nada mal No está nada nada mal Vale Vale Vamos a hacer una cosa Lo voy a ir dejando por aquí Vale No voy a pasar de día Simplemente voy a guardar partida Y no voy a hacer nada más Voy a esperarme A que vosotros me digáis Recomendaciones ¿Qué es lo que yo haría? Sinceramente Lo que yo haría sería Lo que yo haría Yo no mejoraría La red de jugadores Sinceramente Porque para jugadores Estáis vosotros Yo no quería Sería mejorar Eh El La academia de juveniles Porque me imagino que la academia de juveniles Es para entrar a los chavales jóvenes Mejora y atrae cada vez más la atención De jugadores Yo me imagino que Mejoraría a lo mejor El campo de entrenamiento O la zona de club O algo de ese estilo ¿Vale? Creo que haría algo de Algo de eso No sé si en el terreno de juego El campo mejora Y tal Vale Podríamos ascender todo esto Vale Yo la verdad Mejoraría Yo me centraría En algunas cosas de estas Pero bueno Voy a dejar que ver Que me decís Y ya veremos ¿Vale? Dicho todo esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima